Yo vivo en la otra calle, hago rock and roll, no somos gente fina, tampoco lo peor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un miércoles más por el 2 de Río Colorado Televisión para seguir hablando de fútbol, tener mucha paciencia para que pronto nos curemos todos, no tengamos problemas y volvamos a la actividad principalmente de todos los deportes de la comarca del Colorado. ¿Qué quiere que le diga? Tenemos hoy un programa muy lindo, me gusta, después usted lo dirá, ¿qué quiere que le diga? Sí, por supuesto, cada miércoles por el 2 de Río Colorado Televisión, después de toda la información en telediario, llegamos nosotros con nuestra propuesta del rincón del fútbol menor. Y vamos a empezar a escuchar, porque hablamos con uno de los principios de allá, de nuestro rincón, hablamos con una figura que se consagró con la número 9 de la cantera del Club Deportivo Independiente. Él me contaba que lo llevó su abuelo, fanático de atlético, me llevó, me acompañó y él siempre me seguía, porque a él le gustaba el fútbol, ¿qué quiere que le diga? Y el Club Independiente arrancó los 11 años, estuvo hasta que terminó la quinta división, el fútbol menor, después hice un poco de cuarta y primera, hizo primera a partir de los 15 años, que no es poca cosa, ¿no? Y debutó con un gol en primera división, con la camiseta 9 del Club Deportivo Independiente. ¿Y sabe a quién me estoy refiriendo? De alguien que le dio muchas satisfacciones en su poco corta carrera al Club Deportivo Independiente, y es Luciano Prates, que está radicado en La Plata, está estudiando, tiene su carrera allá, está estudiando o no, sigue estudiando y preparándose con lo que se recibió en su carrera. Pero hablamos de fútbol, porque él le apasiona el fútbol, él sigue jugando cada semana con sus amigos el fútbol, y lo lleva así. Él es hincha de River, pero si hubiese, no hubiese sido de River, hubiese sido de Gimnasia Grima a La Plata, de los famosos triperos de La Plata, allá lo tiene a su amigo, comparten con él cada tanto, Gustavo Enrique Dueña, que es jugador, ¿no?, de la cantera del Club Deportivo Independiente, y que brilló en la época de don Carlos Timoteo Grigol. Cuántos consejos y cuánto apoyo le daba don Timoteo a sus jugadores, y entre ellos el Gusti Dueña. Y allí está, Luciano, que hablábamos, charlábamos un poquito de esta manera, recordando a su afecto del Club Deportivo Independiente. Ante todo, te tengo que decir muy buenas tardes, ¿cómo te va tanto tiempo, Luciano Prates? Muy bien, Bonnie, ¿y vos? ¿Cómo estás? Y acá andamos, tratando de hablar y recordar estrellas que pasaron por el fútbol infantil menor, ¿no? Sí, sí, bueno, lo de estrellas, si querés, lo discutimos un poco, pero está bien. Bueno, pero en tu momento fuiste un furor de los número 9 que aparecían en la cantera del Club Deportivo Independiente. Bueno, ponele, sí. ¿Los hinchas estaban entusiasmados con vos? El 9, el flaco ese, ¿cómo la metes? Más o menos, sí, un poco, un poco nomás, Pony. Bueno, ¿y cómo fue llegar? Hacía lo que podía. ¿Cómo fue llegar a Independiente, uno de los grandes de acá, al entrenamiento, al primer entrenamiento? ¿Recordás quién estaba ahí en las canchas? Mirá, no me acuerdo del todo, pero sí algo. Me acuerdo que fue mi abuelo, Toto Gambino, que me llevó, todavía no entiendo por qué, porque él era fanático atlético, pero me llevó él. Y quien estaba, yo me acuerdo de Laviano, no Eduardo, sino el papá. Ah, Don Emilio. Don Emilio, me acuerdo del Chino Carrera, me acuerdo, y después de compañeros del Petit Pilkovich, del Patito Bilbao, Sebastián Dinardo, Piturro Biburra Arena. ¿Qué compañeros tuviste, qué jugadores, Juan Roca? Sí, a la mayoría no he visto más, te imaginas, pero me acuerdo, por supuesto, de todo. Y ahora, estoy diciendo muy al voleo, te podría dar la lista completa, porque me acuerdo de todo, pero no tendríamos tiempo para que los nombre. Juan Roca también estaba. Juan Roca vino después, me acuerdo, que fue toda una noticia, porque decían, van a traer a un chico de Pichimaguida, que es rapidísimo, fue toda una novedad, porque vivía en Pichimaguida, y me acuerdo que lo fueron a buscar y lo trajeron. Muy bueno, Juan Roca, no se fue más, Juan Anselmo, sí, Juan Anselmo Roca. Que lo tiró, ¿no? Y bueno, decime una cosa, el debut en primera, ¿cómo fue llegar al vestuario? Porque un pibe de 15 años, 16, ya están los otros consagrados en primera, y llegás, ¿quién fue el que más habló con vos? ¿Sí te acordás? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Mirá, y ahí, si están en el canal de VAR, yo me acuerdo que después del partido me hicieron una nota, porque hice un gol ese día, no sé cómo. Qué debut, ¿no? Contra buena parada, el negro González, el arquero, mirá, me acuerdo de eso, y me acuerdo, no sé por qué, de Cachilo Parra, que jugaba, y él me acompañó desde antes de entrar hasta que entré, me acuerdo de él, casi exclusivamente te diría, obviamente al resto Checho Prieto y demás, no me acuerdo si estaba, me acuerdo de todos, pero de ese partido me acuerdo de Cachilo Parra, porque me había, no sé, me acompañó antes de jugar, y entré en el segundo tiempo y hice un gol. Alguien te tenía que dar, Checho debe haber llegado medio tarde, era una característica en cuanto a llegar al vestuario, dale Checho, que se nos va a la hora, decían. Cuánto recuerdo, ¿no? Puede ser. Bueno, después me acuerdo que en ese momento jugaban Pedrito, Millán, bueno, me acuerdo más de ellos. Claro, claro, qué lindo, ¿no? Bueno, pero en la inferior anduvo bien tu equipo, andabas bien, buen equipo era. Sí, después me acuerdo del equipo que fue a Bariloche, que estábamos con algunos de Atlético también, no me acuerdo bien cómo fue el asunto, me acuerdo que era Eduardo Laviano el técnico, yo ya estaba terminando la secundaria. Nelson Herburu era el preparador físico, y se armó un equipo de independiente con algún refuerzo atlético, y alguno de defensores también, me acuerdo que estaban Pepi López, Kitty Buenaga, y todos los nuestros, los que ya te nombré. Fue un buen equipo. Sí, salimos subcampeones en Bariloche, me acuerdo. Sí, un campeonato bastante parejo y todo eso. Bueno, y en lo personal, vos como futbolista, ¿te gustaba entrenar, cumplía con los entrenamientos? Bueno, con Eduardo no íbamos a embromar mucho, ¿no? Porque, ¿qué pasó que no viniste? No, yo creo que entrenar, no sé, se lo tendría que preguntar a él, pero yo recuerdo que era, digamos, no sería el más aplicado, pero me gustaba entrenar. Me costaba, y me acuerdo, la pretemporada en verano, que nos llevaban a correr a las 4 de la tarde en enero, pero no, 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 no me disgustaba el entrenamiento. Y Eduardo, sí, y Eduardo, y tengo re buenos recuerdos, muy buenos de Eduardo y de Nelson Arburu, los dos como muy serios, eso es lo que me acuerdo, me acuerdo que eran muy serios en el trabajo, poco improvisados, cuando alguien hace lo suyo pensando en cada detalle, lo recordás, y eso me pasaba con ellos, y bueno, y con tantos otros que también fueron técnicos míos, el papá del Pato Bilbao. Ah, sí, Patito. Jorge Roth. ¿Cuántos recuerdos, no es cierto? Sí, un montón ahora, me voy acordando mientras hablo. Escuchame una cosa, Lucho, el goleador siempre, empezaste haciendo goles y hasta que jugaste, fuiste goleador. Sí, no me acuerdo bien, Sías, digamos. No sé si era tan bueno, pero tenía facilidad para hacer goles, me parece. Eras un definidor en el área. Sí, creo que salió, bueno, me acuerdo de haber salido en cuarta, en tercera, creo, y en las inferiores varias veces, pero no me acuerdo en detalle, la verdad. Puede ser quinta y sexta también, eso me acuerdo. No sé si existía en ese momento, quinta sí, sexta no existía, sexta no existía, pero sí, salí goleador algunas veces, me acuerdo que otro goleador de Atlético que estaba más o menos en el mismo momento que yo era, que tampoco jugó más, creo, Palero Calí, que era, pero recontra goleador, con Pablo Calí. Sí, 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 bueno jugador. Y han pasado, cada generación tiene sus consagrados, ¿no? Como ahora, hoy por hoy, los chiquititos de ocho o nueve años, que vos los ves y decís, este va a llegar. Ojalá llegue. Los ven los hinchas en cada club, ¿no? En cada división. O se comentan ellos, che, tenemos uno en séptima, que cómo juega ese pibe. Y bueno, es parte de la historia. Y vos tenés un pedazo de historia en el fútbol infantil, menor y grande. Porque antes de irte a estudiar, llegaste a primera. Nada, no es nada fácil llegar. Porque yo he hablado con varios que han llegado, y llegué el primer día al vestuario, el domingo. No estaba acostumbrado a ir un domingo al vestuario. Y bueno, son todas etapas, ¿no? Pero son lindas etapas, digo yo. Sí, yo tengo muy lindos recuerdos. Más allá que para mí el fútbol se terminó ahí, el fútbol de once se terminó ahí. Yo seguí jugando y juego ahora fútbol, más fútbol de salón y fútbol cinco, fútbol siete, pero nunca más, te imaginas. Así que conservo mis mejores recuerdos de esa época. ¿Pero algún gol seguirás haciendo en los picados que jugás con tu amigo? Hago lo que puedo cada vez más, pero nada, sí, me divierto. Hace un montón de años, desde hace más de quince años, que jugamos toda la semana con un grupo de amigos acá al fútbol. O sea, siempre sigo jugando. Hoy, por ahí, lamentablemente, nos priva la pandemia de compartir un churrasco después del partido. Bueno, pero ya lo comeremos por allá cuando vaya para Río Colorado. Me supongo que a esta altura será un maestro para la parrilla. No te creas, ¿eh? No tanto. Me gusta más comer que hacerlo. Vos sabés que toda la vida yo le pregunté a todos los pibes, ¿y cuál es tu comida preferida? Mira, un compañero tuyo, de Independiente, clase 79, me dice, no me gusta más la milanesa con papa frita. Aprendí a hacer guiso y me quedo con los guisos. Ja, ja, mirá. Me reía yo, me estás jodiendo. No, no, no. ¿Y qué guiso me hago yo? ¿Vos sos de cocinar en tu casa? Yo cocino, sí, cocino bastante. Sí, me gusta cocinar. Eso es importante. No tanto asado, pero porque no hay leña acá, entonces uno no se acostumbra, pero... ¿Y vos estás acostumbrado con la leña de acá que tenemos? Claro, sí, por ahí es una excusa mía, ¿eh? Pero va un poco asado, pero me gusta comer. Pero vos sabés que me hay dicho gente que conozco que vive por allá, que igual se hacen ricos asados, Aníbal, me dicen. Bueno, pero nosotros acá estamos acostumbrados a prender el foguito, las llamitas despacito, que vaya trabajando. O es otra cosa, las hago con leña. Exactamente. Vos sabés qué gusto me das aceptar que te hablara un poquito, hablar un poco con vos en esta etapa tan difícil que estamos viviendo, ¿no? Y vos tenés tu parte, para mí, mi modo de pensar, ¿no? Que hiciste un buen momento de fútbol acá con la camiseta del club independiente. ¿Y el primer partido, jugaste siempre de nueve? Yo siempre jugaba de nueve o por derecha, más tipo de siete. ¿Tipo win derecho de año? Siempre, sí, sí, depende. A veces jugaba por derecha y a veces de nueve. Nunca me moví de esos dos puestos. Entonces, como jugaba de nueve, hacía más goles, pero siempre adelante. Qué lindo recuerdo, me estás contando y que queda para vos en tu etapa a esta altura de la vida, de decirle a tu amigo en La Plata, comenté que estoy jugando con usted acá una vez por semana y ya es una cita obligada, ¿no? Sí, una cita obligada. Eso no se suspende, salvo fallecimiento de familiar directo, no hay excusa para faltar. Para faltar. Bueno, ¿y tenés la de gimnasia Grima a La Plata? ¿Tenés alguna terremoto? Tengo una que me regaló Gusti, por el noventa y pico, por allá obviamente, la tengo bien guardadita acá. Claro, está bien. Es una amiga además, Gusti. No, seguro. Un tripero, porque así le dicen a los de gimnasia. Exacto, tripero. Acá yo soy hincha de River, pero acá soy tripero. Claro, exacto. Sí, sí, yo conozco a otra persona que estudia allá. Si yo fuera de La Plata me hago hincha de gimnasia, me dijo. Y son los más sufridos, pero bueno, son los más sufridos, es real. Pero nada, se siente mejor ser de gimnasia. Qué lindo, ¿no? Bueno, Lucho, qué gusto hablar con vos. Bueno, Pony, te agradezco mucho que me hayas llamado y mandale un saludo grande a toda la gente independiente, que me acuerdo siempre de la etapa en que estuve por allá. Que tenés gratos recuerdos, por lo que vos me contabas. Y muchos amigos, muchos amigos que hace mucho que no veo también. Bueno, bueno, Luciano, te deseo lo mejor. Gracias, Pony. Y gracias por atenderme y que en lo personal con tu trabajo, te felicito por lo que estás haciendo y que sigas bien y un saludo para tu familia, por supuesto, hasta cada momento. Gracias, Pony. Saludos grandes para vos y para tu familia también. Gracias. Los servicios de RCTV podés pagarlos en Agencia 113, en La Adela, Polirubro Antú, en Villa Mitre, Códigos, en Sarmiento 582, Multirubro El Hornerito, en Colonia Julia y Echarren, Farmacia Sigma, en Beruti 1. Más horas por día, más cerca de tu casa. Cada camino es una elección que te puede llevar a un lugar mejor. ¿Elegirías un camino con el desgaste de miles de lumas de burro? O la fricción de metros y metros de empedrado? Y si fuese un camino más sustentable, seguro lo elegirías. Elegirías un camino en el que tengas que frenar frente a cientos de semáforos. Porque cuidás a tu motor, venía Action Energy. Somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Acción Diesel X10, un diésel que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40% a un precio que te conviene. Y Quantum Diesel X10, nuestro diésel de máximo rendimiento. Elijas lo que elijas, venía a cargar una tecnología superior. Action Energy, venía donde vamos. Los servicios de RCTV. Podés pagarlos a través de cajeros o home banking de Link o Banelco. Débito directo para clientes de Credit Cop y Patagonia. Enviando el CBU a rctvpagos arroba gmail punto com. Todos los días, las 24 horas, desde tu casa. Comunicarte con nosotros es fácil. En redes sociales o la web, busca RCTV Canal 2. Siempre deja tus datos y nos comunicaremos lo antes posible. Bueno, después de ver esta nota con Luciano Prates, que está radicado en La Plata, así tiene su familia, que está bien, trabajando, duéndole duro a lo que es él, y nos comentaba. Cuánto agradecimiento, saludos para los muchachos de aquella época. Y qué compañeros tenía, ¿no? Juancito Roca, el Patito Bilbao Andrés, por recordar algunos de los compañeros que tenía. El Pitu Vigurraena me dijo, ¿cuánto hace que no los veo? Bueno, el Pitu está en el sur, radicado ya allá, así que bueno. Y es así la historia de cada uno de ustedes que brillaron con su querida camiseta. Bueno, tengo otra nota, también, con alguien que está radicado en estos momentos estudiando su carrera en Córdoba. Y que él vive en la Adela, pero cruzaba la calle y ya tenía el estadio Lautaro Vicencio allí. Así que no era mucho motivo para decir, no puedo ir o qué sé yo. Él es de la época, ¿sabe de quién? De Raúl Pedro Bernasconi. Qué grato recuerdo que tiene, porque nos cuentan la historia. Él, y agradecimiento para Raúl. Qué constancia, siempre pasaba, no me va a fallar el día que te toca entrenarte, martes, jueves o el viernes también, que tienen que ser buenos pibes. Él nos dice en la nota que cuando se empezaban a revolotear, a enojarse, paraba el entrenamiento y listo. Nos vamos y vengamos cuando tengamos ganas sin pelearnos. Cuántos recuerdos, Raúl, ¿eh? Cuántos se fueron y empezaron a jugar en el ex cementerio de los elefantes, que no tenía césped, pero ya cuando empezó Iñaki, él recuerda que ya tenía césped, sí. Hoy está muy lindo. Así que hablábamos de esta manera con el consagrado. Arrancó de cuatro, terminó jugando en cualquiera de las dos puntas porque aprendió a manejar la izquierda y qué historia, ¿no? Te hicieron comodín de los dos lados, le decía yo. Bueno, pero me dejo de hablar yo. ¿Qué le parece si vemos y escuchamos los recuerdos de Iñaki Lamot hoy estudiando en Córdoba? ¿Sabe qué? En esto de comunicarnos con las figuras que han pasado por el fútbol infantil menor y en este caso de la cantera de la Dela, porque esta figura cruzaba la calle y tenía la cancha. Ahora está estudiando en Córdoba. Y hizo su carrera. Qué bárbaro, ¿no? ¿Sabe a quién me estoy refiriendo? A Iñaki Lamot, que siempre estuvo allí y siguió laburando hasta que terminó la historia de esto de empezar a seguir estudiando. ¿Qué vas a hacer y qué no, no? Buen día, Iñaki. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Pony? ¿Todo bien vos? Bueno, acá estamos queriendo conversar con vos después de tantos años de naranja mecánica, ¿no? Sí, por suerte sí, cantidad de chiquitos. De que tengo memoria más o menos. Bueno. ¿Y quién fue tu primer técnico que te llevó y que te apuntalaba a vos? A jugar al fútbol en Mandarina. En Mandarina Bernasconi de Ilaela, que siempre uní a buscar los entrenamientos, siempre predispuesto a trabajar para que juguemos al fútbol y para enseñarnos de chiquitos. Bueno, no soy el primero que decía eso de Raúl. La verdad, una constancia. Sí, varios te van a decir lo mismo, si jugaron en la ELA. ¿Y en la época de que Lautaro Vicencio no tenía césped? Claro, claro, sí, esa. No, no, pero no sé, sí, creo que sí tenía césped en ese momento. Empezaste con césped vos. Sí, creo que sí, que en la parte de atrás, obviamente, cuando era musiquito. ¿Y qué te decía, Raúl? No me va a fallar el día de entrenamiento, el jueves, el martes. Sí, siempre me decía que no faltemos y por ahí cuando había algún quilombito ahí entre los compañeros cortaba el entrenamiento porque no le gustaba. Mirá qué bueno, qué buenos recuerdos. Te va dejando todo esto, ¿no es cierto? Sí, te da los mejores recuerdos. Bueno, ¿y qué te quiso mejorar? ¿Qué te dijo? Te voy a poner en tal puesto porque te veo ahí. ¿Qué te decía? Sí, no, me acuerdo que a cada uno iba probando cuál era su fuerte de defensa o de ataque o centrocampista. Y nada, cada uno se especializaba en ponerle un puesto y creo que a mí me puso defensa. Una vez le pregunté qué pasaba que no venías vos. No sé, porque se entrena toda la semana y después el sábado por ahí no viene. Sí, no, cuando era chiquito no siempre estaba porque me iba al campo y eso. Bueno, escúchame, ¿y tu viejo es de hablar de fútbol con vos? No, mi viejo no es fanático del fútbol como yo pero es simpatizante nomás, mira fútbol un poco pero no le gusta mucho el fútbol. Así que capaz que habla más tu mamá que vos. Claro, sí, no sé, más o menos. Más o menos, no, bueno. Sí, es más fanático que yo lo recanso de él con el fútbol. Bueno, ¿qué campaña hicieron al finalizar en el 2019? Eso va a ser inolvidable para ustedes, ¿no? Sí, los mejores recuerdos del plantel. De ese domingo en el que ganamos todos. Había que ganar la de él, no era fácil, ¿eh? Sí, sí, creo que el único que nos ganó, así por unos recuerdos que tengo, creo que fue Agrario en algún partido después nada más. No le podían ganar a Agrario. Claro, esa era la única piedra. Qué tema, otro compañero tuyo también me dijo pero vos sabés, Ovidos, que no le podemos ganar. Es un equipo, le digo yo, pero capaz que el técnico de ellos lo ha cerrado bastante y marcará bien. Claro, sí, se hacían fuertes los locos. Qué lindo. Capaz con nosotros porque eran de afuera y no estábamos tan confiados. Claro, sí, porque si no se hubiesen llevado los campeonatos invictos. Invictos, sí, sí, porque después los otros ninguno. Bueno, confiados siempre me imagino, entrenando para que la gente de la Adela, la que iba, porque siempre va en buena cantidad, los papás, la familia, a verlos a ustedes, a todos. Sí, sí, por suerte, un grupo de padres hermosos que siempre nos acompañó en todo momento. ¿En qué puesto te sentiste cómodo en cuanto a tu carrera en fútbol menor? Yo empecé jugando de lateral derecho, porque yo sí era derecho, y después, nada, por falta de jugadores me empezaron a mandar de lateral izquierdo, así que tuve que empezar a usar la zurda y ahí creo que fue cuando más me gustó. ¿Te convertiste en un casco cualquiera? Sí, no, ahora le pego con las dos siempre, ahora. Le pego siempre con las dos. Qué lindo. Y decime una cosa, después le agarraste el gustito al entrenamiento, ya en la etapa adolescente, todo, que hay que cumplir, hay que estudiar. No, pero en la secundaria era hermoso, era como que en la escuela no te dan tantas cosas y después ir a entrenar era lo mejor del día. Y me acuerdo la manzanita, que en ningún partido me cansaba de lo bien que estábamos, que entrenábamos dos meses ahí en el verano, a full, y me acuerdo que no me cansaban los partidos. Porque en la cancha de defensores, en varios se han cansado bastante. Sí, 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 sí. Me acuerdo que ese fue el momento que más... Bueno, eso es importante, ¿no? Lo que me decís vos, de saber tomar conciencia del entrenamiento y todo, porque después, las canchas de césped no es lo mismo que jugar en cancha de tierra, me parece, para el cuanto de la parte física. Sí, obvio, uno como que cuando es cancha de tierra no se lo toma tan en serio. Me parece. Pero ir a jugar a defensores no era poca cosa. Claro, por eso, ahí es como que en una cancha así, bien puesta como defensores, es como que te lo tomás bien en serio. Qué lindo, ¿no? Bueno, lado derecho, lado izquierdo, ahí estaba Iñaki Lamó, ganándoselo por tantos años de trabajo. Sí, por donde vengas, yo por ayudar al equipo. Bueno, ¿y qué jugador admiraste de tus compañeros que tuviste, por ejemplo, en el año 2019? En 2019 siempre, nada, siempre compartí cantidad un momento con el Tommy y bichitos. Ah, buen jugador. Re buen jugador. Buen paladar, un exquisito del fútbol. Sí, 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 sí. Medio maricona a veces, pero bueno, es un capo. Pero la pisaba y había que sacársela, ¿eh? Sí, 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 no, sí, cada partido hemos ganado por él nomás y siempre. Qué jugador distinto, no, bueno. pero ese equipo fue completo en toda su línea. Sí, todo. Tenía destacado en toda su línea. Sí, 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 por suerte, sí. Bueno, ¿y qué te mejoraron al llegar a sexta ya entrando a quinta? ¿Qué decís vos? Que el técnico te dijo, hay que mejorar esto, por favor, trabajemos. Sí, siempre me voy a acordar de los perfiles que nos decía el Oso, de que para recibir y para controlar y todo eso y perfilarte, que ahí ganás tiempo y es un tiempo menos y es un tiempo que ganás. ¿Te daba libertad como lateral para jugar, para ir y venir? Sí, sí, eso es lo que siempre me remarcó, que vaya siempre, que siempre acompañe el ataque, pero que después vuelva. Claro, exactamente. Qué lindo recuerdo, me estás contando. Qué bueno. ¿Y cuál fue el partido que por ahí lo estaban, lo perdían, vos tal vez en el partido lo ves, lo vamos a perder, se nos va a complicar y después lo ganaron? Me acuerdo ahí en la manzanita contra Agrario, creo que fue que perdimos y después creo que perdimos por penales y al otro día nos dieron una vida más, no me acuerdo cómo fue y al otro día le ganamos, como que estábamos más confiados. Qué alegría, ¿no? Sí, 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 eso me recuerdo. Bueno, decime una cosa. ¿Tu elemento de inventaria lo preparabas, lo llevabas vos? Vos sos un jugador que te vendás, que te cuidás bastante las piernas, ¿cómo es? No, yo no, yo me ponía canillera nada más y me las ajustaba bien y nada más los botines. Estaba acostumbrado. No, nunca me vendé. Bueno, pero siempre te cuidaste para poder estar bien los sábados. Sí, 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 siempre, siempre. Bueno, decime tu vida ahora. ¿Qué estás estudiando en Córdoba, Iñaki? Estoy haciendo una tecnicatura a motores de auto, por suerte, son tres años y nada, acá en la ciudad tengo a mi prima que me ayudó cantidad para la ciudad porque algo nuevo es todo para mí, así que nada, de a poquito vamos acostumbrándonos a la ciudad, al quilombo. Qué lindo, ¿y qué horario tenés? Bueno, ahora mucho horario, ¿Se estudia de casa? Sí, ahora sí, pero cuando es presencial, yo vine a Córdoba porque era presencial y bueno, y hacíamos una semana y una semana hasta ahora antes del confinamiento y cinco y media a nueve y media de la noche. Bueno, ¿a quién le regalaste los campeonatos y todo lo que hiciste en tu carrera de fútbol? No sé, creo, los entrenadores que nos han ayudado siempre me parece. Sí, bueno, y tu viejo contento igual, por poco que hable tu viejo de fútbol. ¿Se da el caso de que muchos papás por ahí por el tiempo no jugaron al fútbol como jugaste vos? No les gusta el fútbol, ¿no es cierto? Sí, él dejó de jugado, pero jugaba de arquero en la de la, pero no sé, no le gustaba mucho el fútbol. Bueno, 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 y ni aquí, la verdad que te tengo que decir muchas gracias por atenderme, por darme bolilla, que te molestaba para conocer un poco más a alguien que fue de la cantera del inolvidable Raúl Pedro Bernasconi conocido como El Manda, mejor El Mandarina, ¿no? Sí, inolvidable el mandarina. Y qué lindo recuerdo tenés de él porque dice me he pasado a buscar que no nos olvidemos de entrenar. Qué constancia, por ahí no han aparecido muchos mandarina en esta época, ¿no? Claro, sí, constancia para trabajar y hacer lo que le gusta. Bueno, qué lindo, te deseo lo mejor, que sigas bien en tu carrera, estudiá, y bueno, seguí mirando la tele que ahí siempre, por ahí, viste, ahora te digo, el último partido ligamos un poco porque nos clasificamos porque nos dieron una mano los otros, pero bueno. pero bueno, siempre contento con Ríos. Exactamente, en el corazón La Banda Roja. Sí, siempre confiando. Bueno, Iñaki, te mando un abrazo grande a la distancia y cualquier cosa, ya sabes que acá estamos siempre para cualquier inquietud, ¿eh? Bueno, Connie, muchísimas gracias, entonces, nos estamos viendo y un gusto. Gracias. Los servicios de RCTV podés pagarlos en Agencia 113 en La Adela Polirubro Antú en Villa Mitre Códigos en Sarmiento 582 Multirubro El Hornerito en Colonia Julia y Echarren Farmacia Sigma en Beruti 1 Más horas por día Más cerca de tu casa Cada camino es una elección que te puede llevar a un lugar mejor. ¿Elegirías un camino con el desgaste de miles de lumas de burro? o la fricción de metros y metros de empedrado y si fuese un camino más sustentable seguro lo elegirías. Elegirías un camino en el que tengas que frenar frente a cientos de semáforos porque cuidás a tu motor venía Acción Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5 Acción Diesel X10 un diésel que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40% a un precio que te conviene y Quantum Diesel X10 nuestro diésel de máximo rendimiento Elijas lo que elijas venía a cargar una tecnología superior Acción Energy venía donde vamos Los servicios de RCTV podés pagarlos a través de cajeros o home banking de Link o Banelco Débito directo para clientes de Credit Cop y Patagonia enviando el CBU a rctvpagos arroba gmail punto com Todos los días las 24 horas desde tu casa Comunicarte con nosotros es fácil Fijo 43.3.000 Movistar 2.920 26.3.000 Claro 2.920 65.3.000 Whatsapp 2.920 62.3.000 En redes sociales o la web busca RCTV Canal 2 Siempre deja tus datos y nos comunicaremos lo antes posible Bueno, de esta manera veíamos la segunda nota de este programa especial recordando figuras del fútbol infantil menor el primero el primero Luciano Prate del club deportivo independiente el segundo Iñaki Lamont de la cantera de la Dela de la época de Raúl Pedro Bernasconi y él se acordaba venía con la bolsa del bolsón de pelota y buscando todos los chicos que constancia Raúl le mando un saludo Raúl lindo recuerdo y siempre como cada miércoles cuando yo me acuerdo de traerla me acompaña esta es la redonda que tanto extrañen ustedes los días sábados para jugar con su querida camiseta su querido club en otros programas tengo que traerles para mostrarles la camiseta el recuerdo que tengo de la gente de Buena Parada la camiseta que bien grabada con tanto amor lo han hecho muchas gracias la camiseta de la Dela de los dos clubes que me han llevado su querida camiseta para que esté en el corazón de quién les habla y bueno veremos qué pasa estaba mirando los cuadernos que tengo estadísticas del pamperito el último pamperito el último mundialito de la última manzanita recuerdos de súper torneos que se realizaban hasta el año 2019 en el 20 alcanzó a entrar el pamperito después listo se terminó todo porque ya estaba llegando el famoso coronavirus que es feo y cuánto seguimos cuidándonos con todas las ganas con todas las pilas para poder estar todos bien y no tener ningún final inolvidable de la mala suerte de que por ahí cuánta gente se nos ha ido se nos ha ido porque se complicó y bueno esto es así yo les digo que el otro miércoles vamos a estar para seguir hablando y con novedades ojalá de a poquito se vayan encontrando de vuelta y se vaya esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial sin lugar a dudas yo les digo que pasen una linda semana y que el próximo miércoles a las 22 luego de toda la información por telediario llegamos nosotros con nuestro rincón del fútbol menor chau muchas gracias yo vivo a la otra calle hago rock and roll no somos gente fina tampoco lo peor que pasen nos vemos muchas gracias a la próxima